Hola amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video, como ya sabemos Jackie se hizo de muchas enemigas en esta temporada de Acapulco Short y hasta el momento ya lleva una pelea contra Nacha y es que muchos integrantes de la casa no la soportan por su peculiar actitud, la próxima pelea de Jackie será contra Isa, Isa desde el primer episodio dice que la voz de Jackie parece un taladro que no deja de molestar y al parecer en el próximo capítulo al decírselo en la cara no le parecerá Jackie y se irán a los golpes, esto sucede en un camión en el que estaban de fiesta. Cuando la conocí güey sí me cayó bien, a mí me cayó de la verga, pero después me cayó bien, o sea porque no es un perro. Yo no digo un verbo, la gente que tiene huevos trae huevos y ya no hay más, o sea si hablas puras pendejas, pero güey sí trae huevos. Sí, pero una cosa es traer huevos, es el día que llegó güey, que llegó y dije yo quiero esta campaña de que güey te recomiendo que no te pongas en esta cama. Güey yo sabía, yo también sabía güey, pues yo por eso dije no quiero, alguien va a llegar aquí y va a ver un pedo. Y la hija, ¿por qué no es de ella güey, esta casa de todos? Y yo así que güey te recomiendo, o sea nada más que caigas bien de primera instancia güey. Hasta le dije a la Karine, yo le dije que escogiera esa cama. Sí. Que ella no merecía menos. Es un taladro en el cerebro. Sí güey. Es la Karinezita. Es que la típica persona güey, porque además se llama güey. Estás en la mañana queriendo dormir güey. Y es como, es neta güey. El otro día estaba yo con Chile en el despacho, primera noche güey. Y la dije, quiero conocer el cuarta, quiero ver el despacho. Y dije, Chile, güey, es un taladro. Y por eso Chile salió encuerado. Qué digo, le valió verdad. Qué necesario cabrón, o sea, conócelo después. Porque ahorita que yo estoy durmiendo ahí güey. Güey yo... O sea fue así que ya cae taladro. Nos hace un comentario. Y termine por sacar lo peor de esta familia. Y termine por sacar lo peor de esta familia. Y termine por sacar lo peor de esta familia. Comenta quién crees que ganó. Y cuál será la próxima pelea. Chau en la Magia. Chau. 주 Fuada con el Espíritu. Adiós.